Bien, vamos a necesitar una caja o cuadrada o redonda como más te guste, necesitaremos también palitos de madera tipo para hacer brochetas, porexpan, también vamos a hacer tela de tulle o papel de este tipo, es como una seda, vamos a necesitar también un lazo y fresas, chocolate blanco, chocolate negro y pasamos a lavar las fresas, las colamos y pasamos a ponerlas en un paño para secarlas bien, para sacar toda la humedad bien, hemos pinchado cada fresa con un palito de madera vamos a introducir las fresas en el congelador 5 minutos Mientras tanto vamos a introducir el chocolate en el microondas y vamos a ponerlo en intervalos de 30 segundos, hacemos 30 segundos, lo más seguro es que aún no esté, igualmente lo removemos, lo volvemos a poner 30 segundos más y lo vamos controlando porque si no se puede deshidratar así que es preferible hacerlo poco a poco e irlo controlando, también podemos deshacerlo al baño maría, en fin, como tú prefieras el bol de chocolate lo he introducido en un plato hondo con agua caliente, lo mantengo así tipo baño maría para que me aguante más tiempo deshecho y ya ves, yo aquí he hecho el invento de introducir una de las placas de porexpán dentro de la olla para que las fresas me queden en horizontal y escurran de esta forma, también lo podemos clavar en el porexpán de forma vertical y que escurran hacia el palo con la cuchara más o menos nos vamos ayudando yo voy a hacer la mitad de las fresas en color blanco y la otra mitad le vamos a poner un poco de colorante rojo para que se vuelva rosa y realizamos la otra mitad y esta otra mitad las voy colocando en el porexpán de forma vertical para que veáis las dos formas y ahora yo cojo directamente el colorante y se lo añado bien con el palillito o bien podéis coger un pincel cuando ya casi han secado le añado el tinte en forma de espiral es decorativo, lo podéis hacer como queráis ahora haremos lo mismo con el chocolate negro podéis hacerlo de la misma forma o como lo veis aquí, más o menos manchando ya está listo el pincel una vez ya la hemos realizado todas cogemos el porexpan cogemos la medida de la caja y lo intentamos adaptar como yo tenía capas finas pues he introducido cuatro discos cuadrantes de porexpan o también podéis utilizar esponja floral y ahora le pongo el lazo corto el tul o papel en cuadrados de 20 x 20 y algunos de 25 x 25 aproximadamente para jugar con ellos en la parte de atrás pondré los más grandes y en la parte de delante los más pequeños clavamos los palitos de fresas sobre el porexpan y ahora me ayudo con un palito para clavar también el tul o el papel de seda lo que hayáis escogido como he comentado antes los más grandes los pondremos detrás y delante los más pequeños y y voilà aquí lo tenéis no me diréis que no ha quedado bonito de verdad ya más a más está más que bueno a mí me encanta comer la fresa con esa pequeña cobertura porque al final queda una capita finita si os gusta más pues podéis hacerlo doble es magnífico para hacer un regalo o para el día de la madre cualquier situación es buena para regalar esto bien a ver si lo hacéis a ver si me comentáis que esto está más que bueno y listo ya lo podéis disfrutar así que si te ha gustado la receta de hoy no te olvides de dar un like y compartirla y nos vemos la próxima semana con una receta nueva sed felices y y y y y y